hola muy buenas de youtube que tal como están espero que estoy muy bien pues aquí venimos con un nuevo video para el canal con toda la emoción con toda la alegría elegantes obviamente a hacer algo diferente sí 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 como ustedes ya vieron en el vídeo anterior bueno no fue en el anterior porque en el anterior fue el de la carreta chivana que si no te lo has visto por aquí te lo dejo ahorita vamos a hacer unos spinners sí 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 vamos a hacer unos con mi hermano que pues él me ha dado más o menos esta idea para hacerlo así que vamos a hacerlo pero me imagino que algunos ya habrán visto eso no sé pero si no lo han visto esto se puede destrabar y esto es lo que ocuparemos para hacer los tipos de cine y más adelante lo verán que espero les guste y también pues nos compramos otra spinner para este videíto así es un minero que guapo está más chulo porque brilla tiene pelotitas así que nada espero que les guste mucho y vamos con el vídeo bueno los materiales son los siguientes de spinners fósforos tapones de gaseosa o cualquier otra cosa y palillos vamos a empezar primero hay que separar destrabar estas cositas del spinner bueno no lo haremos con este spinner ya que este spinner no se pudo destrabar esto ya pues pudieron ver el pequeño corto que les puse no se puede quitar esto así que es una lástima así que sólo lo vamos a hacer por aquí lo manejar porque está muy guapo sólo lo vamos a hacer con este otro que era del spinner anterior bueno también necesitaremos esto una pistolita de silicón primero vamos a cortar un palillo que sea más o menos del tamaño de unos 4 o 3 centímetros para que ya a la hora de pegarlo acá no nos estorbe con nuestra mano bueno ya tenemos aquí los cinco palitos y uno me que si no sirve lo ocuparemos pero aquí lo mojará debajo de la superman así que vamos a empezar ya pegando los palitos a cada acá a cada led de aquí y 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 ¡Suscríbete! Y pues bueno, aquí tenemos ya nuestro spinner de palillos Muy hermoso, ¿no? Vamos al siguiente Ahora es el turno de los tapones Lo mismo hacemos con esto, los pegamos a cada lado Eso sí, la Coca-Cola no nos está pagando para esto Y pues bueno, aquí tenemos ya nuestro spinner de tapones Este queda más hermoso, la verdad Ahora vamos con los fósforos Y aquí tenemos el spinner de fósforos Y pues bueno, dime tú en la caja de comentarios cuál te ha gustado más de los que hicimos Si el de los palillos, el de los fósforos o el de los tapones Así que nada, eso ha sido todo Espero les haya gustado mucho este video Y pues su like se les agradece un montón Así que nada, suscríbanse para más videitos de esto Y si dejan su gran like Y pues veo que apoyan mucho este video Traeremos una segunda parte de Creando Spinner diferentes a los normales Nos vemos hasta la próxima Yo soy Mikowski Bye, bye